Hola, soy el Dr. Ronnie Cartagena, médico encargado de la red de urgencia del Servicio Saludarica y médico residente del Servicio Urgencia del Hospital Juan Nueva Cribani. En esta oportunidad quiero invitarte a conocer cómo funciona la red de urgencia y qué tienes que hacer cuando creas tener una urgencia o una emergencia. Cuando tengas un problema común, como un dolor de cabeza, un dolor de guatita, un equince de tobillo o algún dolor corporal, debes consultar a los servicios de atención primaria de urgencia o SAPU que se encuentran en el consultorio Iris Vélix, allá en la población Las Torres, o el consultorio Amador Mengne en la 11 de septiembre. Estos servicios de atención primaria de urgencia o SAPU tienen dos modalidades, la modalidad corto que corresponde al consultorio Iris Vélix, que tiene un horario de atención de lunes a viernes entre 17 y 0 horas, y sábados y domingos y festivos entre las 8 de la mañana y las 12 de la noche. En estos consultorios o SAPU o servicios de atención primaria de urgencia, modalidad largo o corto, encontrarás una atención oportuna, rápida y eficiente de tu patología o de tu enfermedad. Es decir, si tienes un problema banal de salud, puedes consultar en estos centros de salud para ser atendido rápidamente. Además, estos servicios tienen la ventaja de que te pueden entregar licencias médicas o medicamentos dirigidos a tu enfermedad. Para atenderse en estos servicios de atención primaria de urgencia, usted no necesariamente tiene que ser FONASA, ya que estos centros atenden a todo tipo de personas, a todo tipo de usuarios, sea pacientes FONASA, pacientes ISAPRES, pacientes de fuerza de almada o particulares. Recuerda, si tienes una urgencia médica de menor complejidad, visita tu centro de atención primaria de urgencia ubicado en el consultorio Iris Bellis o Amador NECME. Recuerda, conoce tu servicio de urgencia.